Hola a todos, yo soy Liv y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo otro tema interesante. Muchas veces nos hemos preguntado, hemos visto en las noticias que Corea del Sur es uno de los países más seguros del mundo, pero también nos preguntamos si en realidad es cierto. Y nos preguntamos si realmente no nos va a pasar nada si vamos a Corea. Y la respuesta sería algo como... Es cierto, de acuerdo con estadísticas mundiales, pero de ninguna manera quiere decir que no exista la delincuencia aquí. Por lo que en este video les voy a hablar de los tipos de delincuencia que suceden en el país y qué pueden hacer para prevenirse. De acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional de Corea, en los últimos años se han registrado números muy bajos en cuanto a incidencia en delitos comunes y delitos violentos. Y de la misma manera el sentido de percepción de seguridad de los coreanos es muy alto. Los delitos como robos y carteristas son menos comunes que sucedan aquí en comparación a otros países pertenecientes a la OSD. Y en cuanto a la tasa de homicidios, es cierto que es una de las tasas más bajas en el mundo y se reporta alrededor de 0.8 casos por cada 100.000 habitantes. En efecto, Corea del Sur sigue siendo uno de los destinos turísticos más seguros. Sin embargo, extranjeros reportan haber sido víctimas de robos, especialmente en áreas turísticas y lugares concurridos. Y como saben y seguramente han escuchado, algunos de los distritos más famosos en Seúl para visitar son definitivamente no pueden faltar cuando visitas esta ciudad, especialmente porque son lugares de entretenimiento en donde puedes encontrar muchísimos bares, clubes nocturnos y hacer muchas compras. Y por eso mismo hay muchísima gente, alcohol, una mayor presencia de drogas y por lo tanto hay un mayor riesgo de que se cometan delitos. Pero no se me vayan a asustar con el tema de las drogas, pues la producción y el abuso de estas sustancias no ha representado un problema aquí. Aunque sí existen reportes indicando que ciertos narcóticos entran y salen del país, también es cierto que el gobierno ha puesto mano dura y ha respondido con acciones muy fuertes para evitar que este sea un gran problema. Aunado a esto, en Corea se han registrado otro tipo de delitos más severos como los de ataques sexuales. Y de acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional de Corea, en los últimos años los delitos sexuales han ido a la alza y desafortunadamente varios extranjeros han sido víctimas en igual cantidad que los coreanos. Así es chicos y chicas, tristemente Corea tiene un difícil camino que recorrer en cuanto a delitos sexuales se refiere, en especial a violaciones en los que cada vez se reportan más casos y uno de los más notables por la gravedad es la violación en grupo de Miriam. En el que 5 víctimas fueron agredidas sexualmente por un grupo de hasta 41 jóvenes de preparatoria. Esto sucedió en 2004 cuando una chica de 14 años, identificada como Choi, hizo contacto telefónico con unos chicos que vivían en Miriam, mismos que la invitaron a que los visitara ahí. Y cuando ella llega, la golpean hasta dejarla inconsciente y abusan de ella entre al menos 10 estudiantes en esa primera ocasión. Ya que ese abuso fue grabado y con él, la amenazaron para que ella regresara en 9 ocasiones más e incluso la hicieron que llevara a su hermana menor de 13 años y a su prima de 16. A quienes también les violaron en repetidas ocasiones por varios jóvenes a la vez. Y si les interesa conocer más de este caso, les comento que también hay una película que narra estos hechos y les dejo la información en la cajita de descripción. Otro tipo de delitos que incluyen el uso de armas son muy muy extraños aquí en Corea. Y la razón es que las leyes que regulan el uso de armas son muy estrictas, por lo que cuando se suelen cometer un tipo de delito violento, generalmente se utilizan cuchillos. Ustedes seguramente saben que Corea es líder mundial en conectividad de internet y aproximadamente el 85% de la población utiliza internet en su vida diaria. Y esto se ha reflejado en que la ciberdelincuencia ha ido a la alza, es moderada pero sigue sigue en incremento y especialmente en los delitos de fraude, robo de identidad y ciberbullying que aquí es un delito. Oigan, creo que para mí ese es el tema más más real y delicado en cuanto a seguridad. Aquí las personas son muy muy agresivas para conducir, especialmente en las grandes ciudades. En serio, créanme que tienen que tener muchísimo cuidado cuando van a cruzar una calle porque por lo general los automóviles no se detienen ni siquiera en los cruces peatonales. No se detienen, yo no sé quién les dijo que sabían manejar, yo no sé. Y se pueden dar cuenta, pues solo el año pasado, es decir 2016, se registraron 3906 muertes derivadas de accidentes de tráfico. Y las causas más frecuentes incluyen malas señalizaciones, motociclistas descuidados, que los conductores sean agresivos, pero también, no me van a creer, es muy común que los coreanos vayan viendo televisión a través de sus dispositivos estos de GPS y pues obviamente provocan accidentes. También es importante que ustedes sepan, si es que tienen planes de visitar Corea, que en el 2013 la Agencia Nacional de Policía creó una unidad llamada Policía Turística que se dedican a patrullar obviamente las áreas turísticas de Seúl y esos policías, ellos hablan inglés, japonés y chino y esta es una de las grandes razones por las que ha bajado la delincuencia hacia los extranjeros. Bien, bien por Corea. ¿Y qué podemos rescatar de todo lo que les dije? Primero tienen que tener cuidado en las áreas más concurridas, especialmente en los distritos que señale antes. Pueden encontrar muchas peleas, obvio por la ingesta del alcohol. Y los delitos sexuales, ese es un problema que ahorita la sociedad coreana está tratando de luchar contra ellos. Están haciendo y creando políticas públicas. En las empresas también están dando pláticas de manera muy seguido a todos sus empleados. Y chicas, chicos también sucede, pero obviamente las mujeres somos más vulnerables y hay que tener cuidado si andas sola en las noches. Sí, es verdad que Corea es un país muy seguro, es cierto, pero nunca está de más prevenirse y tener cuidado. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. No se olviden de suscribirse y de darle like para seguir viendo más videos como este, creo, espero. Y también no se olviden de seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram y en mi Facebook. Y nos vemos para la próxima. Bye! Los que se quedaron al final del video, qué bueno y gracias. Dentro de algunos videos futuros quisiera hacer un Q&A, un preguntas y respuestas. Así que les voy a pedir de favor que aquí abajito en los comentarios me dejen ustedes algunas preguntitas sobre las que les dé mucha, mucha curiosidad, ya sea de mi estancia aquí en Corea, de mi experiencia, de lo que ustedes quieran. Y voy a tratar de hacer un video de preguntas y respuestas para responder a todas esas dudas que la verdad a veces no puedo responder a todos los comentarios que me dejan ahí abajo. Así que quisiera hacer como una mezcolanza de todo eso para poder responderles. Porque ya saben que yo por lo general estoy ocupada de la escuela, así que discúlpeme, discúlpeme. Ahora sí nos vemos en el próximo video. Bye!